Si piensas en deportes, escuchas Turismo Estéreo 105.1 FM, afiliada a Deportes Unión Radio, el único circuito de radio en Venezuela dedicado al deporte, con los mejores y más reconocidos especialistas en materia deportiva que cubren todos los escenarios y disciplinas nacionales e internacionales, Circuito Oficial de los Leones del Caracas, Circuito de nuestra Selección Pino Tinto, Cocodrilos de Caracas y Caracas Football Club, amplia cobertura del Béisbol de Grandes Ligas, transmisiones en vivo dentro y fuera del país, Turismo Estéreo 105.1 FM, un equipo de profesionales en una excelente programación. Arena Deportiva, con Mauricio Rigal, el GPS, con Aurimel González y Moisés Estaba, Tres en Base, con Aymara Cañizales, Leo Ojeda y Ronnie Brady, y Destino 0295. Programa de la Cámara de Turismo del Estado Nueva Esparta, con Aurimel González. Dynamic militares de través, como Cámara Morales, Facultar del Bar juice de la Cámara de la Cámara de la Cámara de Clar thinkingock, ARmindedalia Govern buenos días, patreon. bailei xia M a center de la Cámara de la Cámara de toda la Cámara de Cámara de la Cámara del Corazón y Col bottlebox. Corpora El Adicornill, elариvo de Private Arriba de la Cámara 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 de luna, Si piensas en deportes, escuchas Turismo Estéreo 105.1 FM